bueno vamos a continuar con la tercera ahora me doy cuenta que la tercera es más larga que la primera la segunda y que la cuarta pero es más interesante eso también es importante todo es interesante pero en esta cuarta me he dado cuenta que bueno me he alargado sin darme cuenta pero vosotros lo vais a aprovechar es un tema realmente interesante tener conciencia de cómo sucedió esa entrada de lo que es la filosofía en terreno español repito nuevamente que el señor don josé chifre y jamel y el señor don francisco montoniu de tovores se rodearon de colaboradores extraordinarios que supieron bogar incansablemente en pro de las grandes verdades teosóficas personalidades que irán surgiendo algunas de ellas a medida que avanzamos en esta descripción como en el caso de don josé rovir alta borrell que nació en barcelona el 24 de febrero de 1856 y falleció el 2 de febrero de 1926 era teósofo y científico licenciado en medicina higienista sociólogo y filólogo desarrolló una intensa actividad en los ambientes científicos fue el tercer miembro español más antiguo de la sociedad teosófica y juntamente con chifre y montoliu encabezó el movimiento teosófico en la penúnsula en la penúnsula desde 1889 como presidente de la rama de barcelona de la sociedad teosófica y fue colaborador entre 1890-91 de la primera revista española sobre filosofía estudios teosóficos sus traducciones merecen una mención especial se le debe la primera versión española del vagabanduita como anteriormente esta mañana he dicho del bosario teosófico de asipi blabaski y de muchas obras teosóficas y literarias entre estas últimas su traducción en prosa del fausto gode que se reconoce como la mejor traducción que existe en nuestro idioma ahora para expresar mi sentir el mío personal más profundo y de aspiración hacia la individualidad de quien fue en su última escarnación el doctor José Roviral Zaborrell y hacia la cual fundo mi propia individualidad transcribo íntegramente el extraordinario artículo surgido de su lúcida pluma un año después y es decir en la fecha del primer aniversario del fallecimiento del marqués don Francisco Montoriu y de Togores que desencarnó en barcelona el día 10 de mayo de 1892 Tristísima es un artículo de Romiral Zaborrell Tristísima fecha la del día 10 de mayo de 1882 día de luto para todo verdadero teósofo pendido sobre su lecho de muerte y hacía examen el que fue entusiasta y ardiente propagador de la teosofía en España y sus colonias sin que ninguna persona querida velase sus restos fúnebres parece que era ayer y sin embargo un año ha transcurrido desde que nuestro inolvidable maestro don Francisco Montoriu a la temprana edad de 31 años abandonó su envoltura mortal dejando a todos sus discípulos en la más triste orfandad a cómo es posible olvidar ni por un momento aquella figura noble y simpática todo nervio, todo corazón que tanto nos había alentado en las duras y difíciles pruebas por las que pasamos los que hemos tenido la alta honra de ser los primeros teósofos en un país tan fanático como el nuestro cómo es posible relegar al olvido aquellas sabias lecciones en las cuales Montoriu parecía concentrar su alma entera lecciones nutridas de erudicción vastísima y de conceptos claros como su brillante inteligencia fortalecidos con su presencia el puñado de teósofos españoles que entonces había parecíamos invulnerables educados en sus puras y sublives enseñanzas creíamos tener armas suficientes para resistir todo ataque que pudiese llevar a cabo nuestra temeraria empresa y salir victoriosos en la lucha que teníamos en la perspectiva pero oh dolor cuanto menos era de esperar cuando las fuerzas de la juventud parecían animar mejor que nunca a nuestro maestro Montoriu tras breve enfermedad nos dejó a todos en las más doloros en el más doloroso aislamiento no quedando más que unos inanimados despojos de aquella poderosa individualidad nos tenía siempre prendidos suspensos de sus labios contribuyendo a hacer más sensible y penosa esta impresión la circunstancia de coincidir casi casi la desencarnación de nuestro inolvidable hermano con la primera con el primer aniversario de la muerte de H.P. Balabasqui de eterna memoria en los anales de la teosofía nos hallábamos los teósofos barceloneses en nuestro modesto local celebrando nuestra reglamentaria sesión necrológica en honor de la agregia fundadora de la sociedad teosófica y en aquellos precisos momentos nuestro queridísimo Montoriu estaba agonizando en su lecho de dolor que en breve debía convertirse en lecho de muerte es decir que un año después mientras estaba celebrando el aniversario de la muerte de Madame Blabasqui estaba agonizando Francisco Montoriu la pena embarga mi alma dice Roviral Taborrey y no obstante debo por un momento siquiera ahogar el dolor de mi pecho escribir bien o mal algo referente a la vida del que fue nuestro amigo y hermano desaliñada es mi pluma y tosco el estilo para ponderar las excelsas virtudes que adornaron a Montoriu y los rasgos más sublimes de su existencia por otra parte poco puedo añadir al artículo firmado por la redacción de estudios teosóficos y publicado a raíz de la desencarnación de nuestro primer de nuestro primer ministro presidente perdón no se ve no se vea pues en las siguientes líneas otra cosa que los desahogos de un amigo que llora al amigo de su corazón no cabe la menor duda de que uno de los medios más prácticos y eficaces para provocar propagar una doctrina cualquiera que ella sea es predicarla con el ejemplo por muy sólidas y arraigadas que sean las convicciones de un individuo no puede éste evitar en ciertas ocasiones el verse asaltado por reinteradas dudas sobre las creencias a las que rinde culto Montoriu comprendiendo la poderosa eficacia del ejemplo presentaba el suyo propio como corolario de las doctrinas que propalaba con ardor y con todo el celo de que él era capaz que hermoso y que fructífero fue el ejemplo de su vida y un desaliento una fórmula que le sirviese de norte hacia la cual pudiese hacer converger sus propias energías profundo era su desaliento cuando una curiosa coincidencia hizo caer en sus manos un número de la revista teosófica leerlo y parecerle a Montoriu que se descorría un velo ante sus ojos había encontrado la fórmula que tanto había ansiado conocer y faltaba tanto ampliar los conocimientos y profundizar las doctrinas que había visto en esbozadas en la citada revista en el brevísimo plazo de un trimestre como hemos dicho anteriormente aprendió el inglés y conocedor ya de esa lengua devoró entonces toda la literatura teosófica con un afán del que nada puede dar una sola idea pero Montoriu no era egoísta lo contrario penetrado del más puro altruismo como todo buen teósofo y recordando que había llegado el tiempo de sembrar dedicó todo el tiempo que le dejaba libres sus ocupaciones al improbo trabajo de traducir las mejores obras teosóficas a fin de que todos sus compatriotas pudiesen nutrirse como él de las saludables doctrinas de la sabiduría religión sólo trabajaba Montoriu en su modesto retiro hasta que otra curiosa coincidencia le hizo trabar relaciones amistosas y fraternales con el que ahora es dignísimo presidente de la rama teosófica de Madrid se refiere a don José XVI juntos trabajaron sin descanso día y noche para difundir la teosofía en España no por eso desatendía Montoriu las obligaciones que le imponía el cargo de catedrático que desempeñaba en el instituto de Alfonso II en Madrid como lo demuestra el apellido y la asignación que por él sentían todos sus discípulos sin excepción algún tiempo después fue trasladado a Barcelona donde ejerció el puesto de director de la escuela de peritos agrónomos que desempeñó poco tiempo porque su trabajo y su actitud prodigiosa cortaron el hilo de su existencia en lo más florido de su vida y cuando todo parecía sonreírse todo a excepción de los mil sin sabores que le creaban la intolerancia de su familia ah tanto tuvo que sufrir el pobre Montoriu en medio de la contraria que respiraba en el seno de su familia cuántas lágrimas derramó en silencio nuestro queridísimo amigo al considerar el abismo que le separaba de aquellos que le dieron el ser físico abismo constituido exclusivamente por la diversidad de creencias porque Montoriu lejos de ser inaccesible al cariño de su familia sentía partirse del corazón cada vez que sus padres educados en la intransigencia religiosa que les inculcaron sus antepasados le manifestaban el sentimiento que les causaba su cambio de opiniones religiosas pero Montoriu estaba firmemente convencido de sus creencias todo lo había previsto todo lo había calculado y sin obedecer a ninguna presión más que a su propia conciencia se mantenía inflexible y lo sufría todo con la resignación y el heroísmo de un mártir su conducta se inspiraba en esta hermosa máxima del libro de los preceptos de oro si te dijeran que para obtener la libertad tienes que odiar a tu madre renegar de tu padre y llamarle amo de casa diles que su lengua es falsa de manera que por una de estas sabias compensaciones que con tanta frecuencia vemos el fanatismo intolerable que con tan malos ojos veía el celo teosófico de Montoliv y tanto se esforzaba en contrarrestarlo con todos los medios posibles que ese mismo fanatismo fue inconscientemente una de las causas más poderosas que contribuyeron al progreso moral de nuestro hermano cada lágrima cada suspiro que arrancaba de su pecho era un paso agigantado en el camino de la perfección pues como dice muy poéticamente luz en el sendero antes de que el alma pueda erguirse en presencia del maestro es necesario que los pies se hayan lavado en la sangre del corazón viviendo casi aislado en su solitario retiro abstraído completamente del mundo exterior consagraba al estudio todo el tiempo de que disponía hasta una hora muy avanzada de la noche se veía luz en su habitación y todas las mañanas por muy madrugador que fuese el visitante lo encontraba ya instalado en su mesa de trabajo pluma en mano y puede afirmarse que el estudio y la meditación eran para el señor Montolio lo que el aire es para nuestros pulmones el orden más estricto y el método más riguroso regulaban su vida no parecía sino que todos sus actos obedecían a un programa o a un plan combinando de antemano era un cronómetro viviente Montolio era vegetariano estricto a fuerza de perseverancia logró Montolio matar en su ser todo rastro de pasiones afecciones terrenas no es cosa fácil causa lástima el ver a tantas y tantas personas que por el solo hecho de no ceder a tal o a cual pasión se creen ya con suficientes derechos para gozar de una vida mejor y sin embargo se hallan fuertemente encadenadas a la tierra ya que por egoísmo ya por la guía la perdón ya que por la gula la 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 avaricia la ambición la lujuria la sed de riquezas u otros motivos personales la masa de la humanidad ignora o quiere ignorar que para remontarse a la parte más noble de nuestro ser a otras regiones más etéreas tiene que romper todos absolutamente todos los lazos terrenos de igual modo que un globo aerostático no puede ascender a las regiones más elevadas de la atmósfera mientras haya una sola amarra que lo sujece a la tierra los apegos hay que trabajarlos de forma y manera que estos se diluían y desaparezcan a través del desapego Montoliu nada de clase de ambición personal le convenía o le conmovía perdón era un desterrado en ese planeta en el cual sólo le retenía un afendrado amor a la humanidad al bien de la humanidad dedicaba todos sus esfuerzos y al bien de la humanidad consagró toda su vida entera podían estas energías tan sabiamente dirigidas dejar de producir sus frutos podía la fécula semilla que él echara dejar de germinar en un plazo más breve o más largo imposible véase si no como las verdades teosóficas van prosperando y ganando terreno en nuestro país a pesar de estar reñidas con la orgullosa ciencia oficial y a pesar de todos los obstáculos que el oscuristismo siembra a su paso véase cómo se van formando todos los días nuevas ramas de teosofía de la sociedad teosófica y como cada uno de esos centros van engrosando sus filas véase cómo se va difundiendo la literatura arcaica en este país en donde hay tan poca ficción a la lectura en general claro que en aquellos tiempos la teosofía marcó un hito realmente extraordinario moviendo las conciencias de todas aquellas personas que estaban lo suficientemente cansadas de los aspectos dogmativos de las religiones que en aquellos momentos regían la evolución del ser humano esclavizado a sus propios dogmas razón sobrada tenemos pues para enorgullecernos todos cuantos hemos contribuido a apoyar y secundar los incesantes esfuerzos de Montolio en su obra de propaganda focos poderosos de irradiación de sus doctrinas fueron todas las conferencias que organizó Montolio en Madrid y Barcelona sus palabras no podían menos de encontrar tantos ecos como eran las personas de su auditorio tal era la lógica la claridad y la precisión de sus discursos a lo cual contribuía poderosamente el estudio profundo que él había hecho de esta materia así como su prodigiosa erudicción que le permitía amontonar citas y más citas en sus sesiones orales era preciso oírle para convencerse de su portentoso talento y de su privilegiada memoria y era por demás sorprendente la facilidad con que improvisaba larguísimos discursos sobre cualquier tema adaptando a las circunstancias al lugar y al tiempo de qué asunto desean ustedes que les hable hoy preguntaba al auditorio nos preguntaba a menudo antes de dar comienzo a sus peroraciones familiares recuerdo en ese momento su admirable conferencia semipública sobre la leyenda de Irán que fue escuchada con profunda emoción considerable de caracterizados masones así como otra conferencia que improvisó acerca de la música y de sus relaciones con el ocultismo y que dejó maravillados a cuantos la escucharon hay que decir que sentía un amor indecible de lo que era la música no hablo aquí de una serie de lecciones orales que dio sobre las distintas escuelas de filosofía oriental de basisca de capila de sankhia etcétera todas ellas matizadas de innumerables términos sánscritos que no tienen exacta traducción de ninguno en ninguno de los idiomas europeos que brotaban de sus labios sin la menor confusión y con una facilidad pasmosa es decir que él estudió también en profundidad y también sacó de la lengua sánscrita enormes y estupendos artículos y que él puso directamente a la revista de estudios teosóficos imposible parece que los breves años que dedicó al estudio de la literatura teosófica hubiese podido asimilarse y profundizarla hasta tal punto pero las palabras se las lleva el viento pensaba Montoliu y a pesar que sus discursos quedaron grabados de una manera indeleble en la mente de su auditorio quiso cimentar mejor su obra escribiendo largos y bien meditados artículos sobre los puntos más interesantes y más variados de la teosofía con lo cual vino a cristalizar por decirlo así sus opiniones sobre el asunto a fin de que resistiesen mejor del tiempo así es que aparte del gran número de traducciones que emprendió y que dejó terminadas aparte de algunas obras de propaganda que él mismo publicó y una cantidad considerable de artículos que vieron la luz pública en la revista estudios teosóficos después de haber fallecido todavía dejó al morir abundantes artículos originales para la mencionada revista esta revista prácticamente casi dos años después de haber salido publicada cuando se terminaron los artículos escritos por Montoliu entonces cerraron esta revista y dieron de alta a la revista de Sofía que todos conocéis Sofía y que esta revista fue publicada enteramente en Madrid puesto que Cifré que es el que de alguna manera pagando todas las ediciones él pasaba todo este dinero directamente a su secretario que estaba en Madrid para poder continuar esta revista hasta el año 1914 ya profundamente arraigada sus ideas en España de cuyo grupo teosófico fue él el primer presidente y bien cimentada su obra con sus numerosos escritos y con el prestigio de nombre Montoliu o Nemo como se firmaba modestamente podía considerar terminada su misión por fuerte que fuera su complexión por enérgica que fuese su joven naturaleza no era posible sostener por mucho tiempo un trabajo tan rudo y tan improbo como el que se había impuesto su excesiva laboriosidad había consumido rápidamente la llama vital de su organismo y sucedió por desgracia lo que era deprever a veces he estado pensando en profundidad sobre este particular y he llegado a pensar que ese contacto consciente que él había obtenido a través del corazón sabía exactamente lo que iba a ocurrir que no iba a tener larga vida sino una vida corta con lo cual él se esforzó enormemente en poder llevar a cabo lo que se había propuesto otro miembro bueno es igual aunque me riña mi silica otro miembro también muy apreciado por todos nosotros al que yo recuerdo con muchísimo cariño y lo recuerdo diariamente en mis propias felizaciones fue nuestro querido hermano Ángel Rubio todos lo habéis conocido o casi todos lo habéis conocido Ángel Rubio en una ocasión me confesó que su vida sería muy corta antes de tener la enfermedad me dijo José mi vida será corta será corta porque tengo los genes de mi padre y él como doctor sabía lo que había ocurrido con su padre son cosas que no se olvidan nunca y que uno las tiene presentes y que aunque pasen los años cuando uno las recuerda pues se emociona se debía entonces trabajar con ansia febril corregir sus manuscritos terminar diversos artículos y disponer el material para los números sucesivos de estudios teosóficos ordenándolo y clasificándolo todo muy oportunamente cuantas reflexiones se le hacían para desviar de su cerebro semejantes presentimientos resultaban improptuosos ah desgraciadamente le sobraba razón a Montoliu por todo cuanto tuvo que vivir a través de su familia y también de la religión que profesaba su propia familia el día 3 de mayo iba yo a visitarle por primera vez no habiendo podido notar en él más que unos leves síntomas sin importancia alguna al día siguiente él había cambiado el estado del enfermo de una manera que empezó a causar alguna zozobra ante sus amigos y día tras día iba empeorando la situación de Montoliu se desarrolló en poco tiempo en poco más de una semana una terrible afección consultiva de forma tifoídica de curso galopante que era en la mayoría de los casos necesita muchos meses y aún años para su total evolución hasta en su última enfermedad el pobre Montoliu desplegó una actividad desmedida e insólita hasta el último momento hasta que finalmente ya no se podía tener en pie paralelamente a los progresos de su cruel enfermedad aquella inteligencia brillante que tanto habíamos admirado iba extinguiéndose por momentos y él decía a sus amigos y hermanos estoy como una ostra decía el infeliz pintando su situación al verse sepultado en la cama sin sentir sintiendo que se iba apagando el brillo de sus facultades intelectuales algo muy parecido le pareció o sucedió con Ángel Rubio sus facultades intelectuales los pudimos apreciar iban disminuyendo de una manera galopante poco después Montolieu sólo presentaba algunos intérvalos lúquidos y así en estos como en sus largas horas de delirio brotaba sin cesar de sus labios animados por una sonrisa celestial en nombre de nuestra H.P. Blavatsky o mejor dicho de sus iniciales H.P.B. como es costumbre entre nuestros hermanos pudiéndose por lo tanto afirmar categóricamente y sin que nadie pueda desmentirnos que Montolieu permaneció fiel y adicto a la teosofía hasta el momento en que exhaló su poster suspiro mientras conservó un leve desvejo de inteligencia fueron completamente inútiles todas las tentativas de su familia y algunos extraños para que adjurase de sus creencias el joven Montolieu permaneció siempre inflexible preciso fue aprovecharse del desorden profundo de sus facultades intelectuales que fueron mermando para que algunos conspicuos padres jesuitas de acuerdo con la familia de nuestro hermano simulasen una conversión de última hora Montolieu adjurar de sus doctrinas imposible ni que pensar tiene en ello Montolieu renegar de sus ideas a las cuales había consagrado su vida entera y por las cuales había sacrificado su propio bienestar su porvenir una brillante posición social toda clase de afectos mundanos y hasta el cariño de sus padres como si fuera posible para el que ha llegado a asimilarse las puras y aspirables verdades de la teosofía echarlas al olvido y acogerse de nuevo a las rancias doctrinas que le sugirieron en su infancia que evidentemente sus padres tampoco eran tan culpables porque también habían recibido sus padres esta misma enseñanza religiosa como si fuera posible que un individuo aclimatado en un país tropical donde el cielo es límpido y la naturaleza sonriente pudiera resignarse a ir a acabar sus días en las glaciales y nebulosas soledades del pueblo pero convenía a los intereses de su familia el hacer constar que Montoliu había recibido los sacramentos de la iglesia católica y aquella no tuvo el menor reparo de publicarlo en grandes letras de molde incluso su hermano Manuel también escribió un artículo sobre este particular que evidentemente no deja en buen lugar a su hermano Montoliu ¿Por qué? Pues no se le administró el viático al joven Montoliu sacramento de la eucaristía que se administra a los que están en peligro de muerte es que no pudo llegar hasta ese extremo la ficción que representaba o que se representaba dentro de la alcoba de nuestro amigo demasiado comprendieron nuestros adversarios dice Robirán Taboré que era excesivamente arriesgado el papel que desempeñaban y que tuvieron prudencia bastante para no comprometer su obra en cuanto a los demás sacramentos que recibió Montoliu o mejor dicho que le fueron administrados la experiencia nos ha venido a demostrar que hay muchos enfermos que los reciben como quien recibe una peseta falta falsa esto es sin advertirlo ni darse cuenta de ello como es natural para llevar a efecto estos planes estorbaban todos los amigos del joven Montoliu y dicho está que fuimos despedidos todos cuantos le asistamos asistíamos y cuidábamos durante su última enfermedad no hubo más remedio que ceder a la fuerza brutal y en virtud de esa circunstancia nuestro desgraciado amigo se vio alejado de sus entusiastas admiradores y rodeado día y noche de gente fanática incapaz de animarle con una sonrisa o con un apretón de manos afortunadamente Montoliu era entonces poco menos que un cadáver puesto que su razón se había extinguido ya por completo finalmente llegó la hora fatal después de una noche angustiosa durante la cual Montoliu en sus cortísimos intérvalos de lucidez buscaba ansiosamente una mirada amiga sin encontrarla en ninguna parte después de una agonía desesperada en la cual se vio privada de todo apoyo y de todo consuelo nuestro infeliz hermano cerró sus ojos por última vez cuando la naciente aurora empezaba a lanzar sus rayos vivificantes en la tierra descansa en paz Montoliu tu alma demasiado grande no podía vivir en este mundo raquítico y egoísta tu corazón demasiado generoso y magnánimo no se avenía con los horrores tiranías y opresiones de que a cada instante eras testigo cuantos le conocíamos dice Romir al Taboré le consideramos como un enviado o emisario de los maestros para sembrar o difundir la teosofía en nuestro país en nuestra patria cumpliste con creces la delicada misión que se te había confiado y justo es que recojas ahora el premio de todos tus trabajos sacrificios y afanes por lo que toca a tus amigos y hermanos que te hemos sobrevivido conocemos ya cuál es nuestro deber y lo sabremos cumplir no se borrará de nosotros la impresión que nos dejó el ejemplo de tu vida apagaron de nuestro centro los últimos ecos de tu voz pero la memoria de tus hechos subsistirá en la mente de todos tus admiradores y si tú juntamente con nuestro dignísimo hermano el presidente actual de la rama madrileña imprimiste el impulso primero a nuestra santa causa es decir al señor José Cifré nosotros animados con el recuerdo de toda tu vida nos sentimos con alientos bastantes para proseguir felizmente la obra por ti iniciada y con suficiente valor para luchar dedonadamente contra todos los obstáculos que nos presenten los enemigos de la evolución y del progreso ideales sublimes que condensados en el faro brillantísimo de la teología y ganan nuestros pasos en el sendero de la existencia y termina Robiral Taborrey y termino también con esa tercera conferencia que ha ido un poco rápido con el fin de aprovechar el tiempo de lo que quedó pendiente el anterior dice por último si quédese en hora buena el curantismo con un cadáver más con la envoltura grosera y material destinada a consumirse y volver a la tierra de la cual surgió mientras que entre los verdaderos teósofos queda vivo e indeleble el recuerdo de sus virtudes de su laboriosidad de su adegación en una palabra su espíritu que vive en nosotros y será un timbre de gloria inaccesible para la rama barcelonesa de la sociedad teosófica el poder llevar como lleva el honroso nombre de rama Montoliu porque la rama de barcelona cambió su nombre por la rama de Montoliu y firma José Roviral Camorrell y con esto doy fin a esa tercera presentación para todos y yo no sé si hay tiempo o si no hay tiempo pero si hacéis alguna pregunta y puedo contestarla yo la haré de mil amores porque seguramente han quedado muchísimas cosas ¿hay tiempo? jefa hay cinco minutos hay cinco minutos se pueden decir muchísimas cosas con cinco minutos adelante Rojano amigo mío que tú eres muy joven puedes gritar y no gritas porque no quieres con toda esta fantástica presencia que tiene pero quería comentar si a ti te has explicado la historia de Montoliu cuando él tuvo que ampliar el puerto de Carragona cuando tuvo que ampliar el puerto el puerto de Carragona bueno esto vendrá después esto vendrá después el recuerdo que es cierto el recuerdo que tuvo que tuvo y que y que despertó esto es la guinda que voy a poner al final de este tema mira él también se ha leído la cosa es muy bueno porque realmente este final es extraordinario es extraordinario es interesante que se explique esto es interesante que se explique porque son partes de la vida de la vida solo una pequeña pista dice desperté y recordé desperté y recordé pero hay que analizar ese despertar y recordar son de siglos de siglos en el que él ya había estado encarnado anteriormente en esa tierra hay que entenderlo de esta manera y en el que tomó parte en eventos que habían sucedido en aquella época en la que habían sucedido y que estaban frenadas en estas piedras psicópleas que rodean también las murallas de de Tarragona ahí hay algo en estas murallas escritas como un sello que os hablaré en esta última conferencia porque realmente es algo extraordinario yo no puedo decirlo todo porque no tengo la claridad inteligente de percibir lo que él percibió de vidas anteriores cuando dije anteriormente que posiblemente él tenía ese contacto directo con la conciencia real del ser porque el ser mora en el corazón no mora fuera del corazón ni mora en la mente mora en el corazón espiritual no en el corazón físico el corazón espiritual que está en el centro del pecho aquí el corazón etérico el núcleo la realidad el centro el núcleo como decía Saturnino Torra donde reside la conciencia espiritual del hombre el ser en definitiva y ya sabéis que el cuerpo causal es la morada del alma pero el corazón es donde reside el ser consciente que ha estado trabajando durante cientos de vidas con el fin de obtener en alguna encarnación sino ahora en el futuro una personalidad que se adapte a esa vida espiritual porque la vida espiritual no puede manifestarse a través de una personalidad que está sujeta todavía a la vida de los sentidos y esto hay que entenderlo esta es la razón por la que yo siempre digo que lo más importante para todo estudiante de filosofía es la transformación del carácter en primer lugar con el fin de alimentar con esta energía que recibimos esta energía una que recibimos canalizarla constructivamente a través de un pensamiento elevado porque si no lo hacemos lo que hacemos es engrandecer los defectos de la personalidad porque la energía es una y va hacia donde se piensa o pensamos hacia el interior y englobamos enormemente el desarrollo de la conciencia espiritual o bien pensamos externamente y engrandecemos si no hemos cambiado la polaridad de nuestros defectos bien enero después no 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 enero no Gracias. Bien, hermanos, estamos en el último tramo de esta presentación. Bueno, esta va a ser un poco más corta para dar lugar si hay algún tipo de pregunta a realizar, con el fin de que podamos entre todos encontrar un sentido más verdadero y más profundo de lo que son las enseñanzas teosóficas. Entonces, diré más adelante, pero ya os lo avanzo, voy a dedicar ese tiempo que nos resta para hablar un poco de lo que ha sido la teosofía en Cataluña. Y digo también más adelante, lo repetiré, que dejaré el trabajo que estos grandes seres realizaron en otras ciudades de España para que en Madrid y otros lugares puedan ellos, con su propia esencia y valor del trabajo, presentar también todo el trabajo que Montoliu, Chifre y otros realizaron en favor de la teosofía. ¿Estáis cansados? ¿Sí? No. ¿No? Bueno, porque yo tampoco. Me gustaría repetirla por nada. Pero bueno, vamos a continuar. Por lo dicho, hasta ahora, con la desaparición de Francisco Montoliu y de Tobores, parecía que la teosofía iba a quedar huérfana en España. Todo lo contrario. Las semillas esparcidas y sembradas tanto en Madrid como en Barcelona empezaron a germinar y a dar fruto que se esperaba, surgiendo desde el anonimato personas de ambos sexos lo suficientemente preparadas para tomar el relevo de las enseñanzas difundiendo la teosofía al final del siglo XX y principios del XXI con gran entusiasmo y entrega. Entre un gran número de ellas y ellos voy a referirme a una persona femenina, fruto de la siembra de don Francisco Montoliu en Barcelona. Es decir, que siendo esta mi tierra natal, me es más fácil poder hablar de ella por el conocimiento literario que he podido absorber de su trayectoria y entrega teosófica. Así que dejo el campo abierto a los hermanos de Madrid, que tenemos una presencia aquí con Carlos Pérez, si no me equivoco del nombre, porque siempre me equivoco del nombre. ¿Lo he dicho bien? Carlos Pérez. Tenemos a Carlos Pérez para que él pueda presentar en Madrid todos aquellos conocimientos y sentimientos que deseen transmitirnos, estos sentimientos más profundos que dejó en ellos nuestro querido hermano y maestro Francisco Montoliu. Hay una persona de la que quiero mencionar, porque la conocemos en Barcelona, pero quizás no es muy conocida en el resto de España. Esta persona se llamaba Carmen Mateo. Carmen Mateo nació el 16 de octubre de 1855 en la ciudad de Barcelona. Su padre, Arnaldo Mateo, escritor, músico, médico, polígrafo, fue hombre de muchos méritos y talentoso. Meditó, militó en la pragmasonería, alcanzando el grado 33 y finalmente fue teósofo convencido. Tuvo con su hija Carmen Mateo, una valiosa compañera de ideales. Pero todo esto, evidentemente, lo iremos diciendo fruto del trabajo que Montoliu realizó en Barcelona. En el amor y admiración a su padre, creció Carmen en medio de una juventud saturada de idealismos, en los que su corazón aspiraba a la convivencia espiritual con almas grandes, sabias y nobles. Muchas y dolorosas fueron las decepciones recibidas al observar debilidades y pequeñeces en individuos que ella creía a la altura de los ideales que decían ellos tener e incorporar en sus propios caracteres. A los 23 años, el destino la puso a prueba. Una crisis económica azotó su casa y familia. Trabajó durante largo tiempo, día y noche. Pero su cuerpo joven se resintió de tal modo que contrajo una cruel y peligrosa enfermedad que la hubiera conducido a una muerte cierta, a no ser contrarrestada a tiempo con relativa fortuna. Pero no pudo evitarse que dicha enfermedad ya aguda se convirtiera en crónica y minara su salud durante el resto de su existencia. Coincidencias ajustadas por la sabia ley del karma, en el año 1891, aún con Montoliu en vida, el padre de Carmen trabó conocimiento con el distinguido teósofo ocultista, el merecísimo y admirado joven don Francisco Montoliu, que por aquel entonces dio una serie de conferencias en el Ateneo de Barcelona, de la calle Canuda, organizadas con eficaz colaboración con los dignos y eficaces abdegados compañeros don José Chifré, don Tomás d'Oreste, José Roviral Taborrein y José Melián, un traductor de las enseñanzas teosóficas extraordinarias, de las obras teosóficas al castellano. En la primera entrevista que tuvieron don Armando Mateu y don Francisco Montoliu, este le entregó como obsequio a don Armando, como obsequio inapreciable, un ejemplar dedicado de cada uno de los poquísimos libros traducidos y publicados en español con que contaban los teósofos de entonces, entre los que figuraban joyas no lo suficientemente apreciadas como luz en el sendero y la voz del silencio, que ahora todos conocéis como joyas espirituales, además de a los pies de los maestros. Armando Mateu Pasó estos libros a su hija Carmen, que los leyó con gran avidez propia de un alma sedienta de verdad y de ideales de infinita grandeza. Estos libros fueron la piedra de toque de Carmen. Su yo superior consiguió penetrar verdades en la mente inferior. Es algo realmente extraordinario. Consiguió penetrar verdades en la mente inferior que desde entonces estuvo siempre iluminada y guiada por los futurosos derroteros del karma que debía agotar en la personalidad presente. Aquellas dudas debidas a no encontrar precisamente el alimento espiritual que satisfaciera sus exigencias de una preclara inteligencia y de un corazón que deseaba amar y servir desaparecieron rápidamente ante los esplendorosos rayos de la luz de la teosofía bendita que derramó siempre en aquella alma anhelante de grandezas y verdades que sólo aspiraba a una vida superior. Carmen Mateo además de una clara inteligencia poseía una admirable intuición para las verdades abstractas metafísicas y trascendentales y trascendentales nada difícil fue para ella recordar y reconocer lo que en su yo superior sabía y deseaba transmitir a la personalidad hasta entonces perpleja y confundida. Quiero hacer un pequeño aporte y es que en realidad cuando esto ocurre en una persona que se le presenta con clara con una visión clara y diáfana ese mensaje que viene del corazón transmitido del Dios superior y que se puede transmitir directamente la mente cambia completamente su vida una vida que estaba dedicada a la ayuda de todos los demás pero que no encontraba la eficacia de esta ayuda en beneficio de un despertar espiritual y ahí leyendo estas tres joyas espirituales ella pudo poner en órbita sus principios superhéroes y estos florecieron de una manera extraordinaria para que el alma de esta persona floreciera en su cuerpo mental superior ya sabéis que el cuerpo mental superior es la cuna del alma la cuna se refugia después de cada encarnación en el cuerpo causal y ahí queda a la espera de una nueva encarnación que lo que encarna no es el espíritu sino el alma la que encarna y toma vestiduras carnales es el alma y el alma es un fragmento divino del Dios superior o espíritu que al mismo tiempo es un fragmento de la propia mónada o espíritu puro es importante tener estos aspectos claros en nuestra conciencia no en nuestra mente en nuestra conciencia porque la realidad de la enseñanza filosófica pone en órbita la conciencia lo que se desarrolla en el hombre es la conciencia lo que permanece siempre inalterable y creciente de vida en vida es la conciencia porque la conciencia es la representante del alma encarnada en el mundo físico por eso hemos de tener muy en cuenta todo aquello que viene de dentro porque lo que viene de dentro es la auténtica realidad de aquello que hay que hacer en el momento preciso que siempre es aquello que es beneficioso para la totalidad de modo que al parecer resultó cosa fácil para la mente inferior asimilarse gran parte de las verdades de la voz del silencio y la luz del seldero que Carmen fue aclarando a su padre Armando ella tuvo que aclarar estos conceptos a su padre Armando que era un masón de calidad puesto que había estudiado en profundidad las enseñanzas y era un pedagogo realmente fantástico y extraordinario pues ella tuvo que aclarar los conceptos digamos ocultos dentro de la escritura de estas tres joyas espirituales no es lo que se ve es lo que encierran estas palabras lo que hay que vislumbrar para poder entender un estado de conciencia glorioso que transmite estas tres joyas espirituales a quien las estudia con seriedad y con conciencia abierta bien pues ella tuvo que estudiar gran parte de estas enseñanzas de luz en el sendero que Carmen fue aclarando a su padre Armando quien con la ayuda de su hija se familiarizó del fondo de las enseñanzas teosóficas y resolvió ingresar a la sociedad teosófica estas tres joyas espirituales cuando se estudian con seriedad cambian completamente la vida de las personas una deja de ser aquello que era para ser algo extraordinariamente muy superior a lo que ha sido hasta este momento porque estas enseñanzas enriquecen de una manera extraordinaria lo que es el concepto de la vida y resurge del interior de aquel que las estudia con profundidad y seriedad esa visión teosófica de teosofía que encierran estas joyas espirituales son pequeñísimos libritos pero que en realidad encierran una enseñanza extraordinaria pero que no se lee esta enseñanza extraordinaria está escondida entre líneas que mi esposa decía en aquella época hace muchísimos años que hay que leer diez minutos y meditar un par de horas sobre los aforismos que ha podido leer el estudiante no se trata de leer sino que se trata de profundizar el auséntico contenido que estos aforismos transmiten a aquel que se identifica con el espíritu en el que se hallaba el escritor el autor durante esta confección del libro porque el estado en que se hallaba el autor es en contacto con su yo superior Carmen perdón cuando hablo mucho se me seca la boca y digo las palabras torcidas o si o que si digo una palabra torcida escúchate no es mi culpa ni mi intención esto que no la puedo pronunciar porque en la boca la lengua se engancha y no me deja pronunciar la palabra correctamente sí sé que tenéis mucha paciencia y que me perdonáis Carmen seguía absorbiendo avidamente de cuánta literatura teosófica iba apareciendo en la revista estudios teosóficos lo seguía con con una entrega total y absoluta que publicaba Francisco Montolib entre los años 1891 en 1892 que murió pues poco tiempo antes de que empezara el año el 10 de mayo de 1892 y también en las escasas publicaciones entonces disponibles editadas en español y francés y tengo que decir que ella también tradujo estas estas joyas espirituales con el fin de que se pudieran publicar lo más rápidamente posible y que pudieran legar al gran público yo tengo estas joyas espirituales traducidas y firmadas por Carmen Mateo así su mente inferior su mente interior preparada iba saturándose de estos hermosos y sabios estudios hallando en ellos la expresión de los elevados deseos que la impulsaban en la búsqueda de lo real porque esto es lo que le interesaba lo real conducirnos oh señor de lo irreal a lo real de las tinieblas a la luz de la muerte a la inmortalidad este es el máximo aspiración de todo estudiante que pueda conducir a esa conciencia de la mente abstracta a la comprensión de estos ideales teosóficos que cambiarán nuestra vida si realmente los podemos entender en toda su plenitud al poco tiempo pidió su ingreso en la sociedad teosófica y obtuvo su título el 13 de julio de 1893 estamos hablando de tiempos muy anteriores al 2022 con unas personas realmente que marcaron esa esa cita con la teosofía en tiempos históricos y que en el siglo 20 21 pues empezaron a florecer de una manera extraordinaria desde el citado año 1893 tuvo parte activa en el movimiento teosófico escribiendo artículos en Sofía y Antakarana rápidamente la cogieron para escribir artículos en la revista Sofía que ya se estudia ya se editaba en Madrid y en la revista Antakarana esta revista Antakarana duró aproximadamente dos años y medio en la que el hijo el hijo de Ramón Mainadet también tuvo unos 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 artículos realmente extraordinarios quien tenga la ocasión de poder acceder a esta revista Antakarana tiene unos artículos que os harán llorar porque realmente no por lo que dice sino por lo que sentiréis internamente porque es el alma la que llora al encontrar soluciona sus propios problemas el problema de sentirse identificado con el mundo de la forma y que sabe que a través de esta enseñanza puede desligarse por completo del mundo de la forma y entrar en el mundo arrúpico donde realmente la esa anunciando a todo lazo de familia recibió de la ley la oportunidad de llevar a cabo su aspiración y en el momento decisivo presintió faltarle alguna prueba que solo podía hallar ligándose en el mundo Carmen oía la voz puede ser una buena solución Carmen oía la voz de su instructor interno nos dice nada esto pero es lo que todos buscáis escuchar la voz del yo interno la voz del ser esta voz que ha acompañado todas las encarnaciones que habéis tenido antes de la que poseéis en la actualidad ha sido vuestro mejor amigo vuestro mejor amigo el amado que os ha acompañado en todos los problemas de vuestra existencia y que cuando ha tenido la ocasión de poner vaza a través del alma encarnada lo ha hecho con todo el amor porque lo que quiere es tener a su disposición un instrumento de conciencia en el plano físico que comunique con las ideas del opulcismo vuelvo a repetir carmen oía la voz de su instructor interno pero no era una voz humana como comúnmente podemos suponer era el pensamiento del maestro lo que ella recibía por reflexión cardíaca esta voz fue sentida repetidas veces en el resto de su vida en los momentos más culminantes y difíciles previniéndole siempre de las dificultades que tenía que salvar prestándole así valiosísima ayuda y confortación en el año 1895 conoció Carmen a don Ramón Mainadé miembro de la sociedad teosófica española de cuyo conocimiento se derivaron circunstancias tan acentuadas y especiales que ambos reconocieron el designo del destino quien mandaba unirse en matrimonio y así se efectuó en el año 1897 posiblemente para extinguir el karma de un pasado y consolidar el del futuro como hermanos y servidores de la misma obra del maestro qué cosas tan maravillosas se pueden leer porque estos grandes seres sin ellos haberlos dejado aquellos que han sentido en el corazón el mensaje por la labor que ellos realizaron nos lo han transmitido y hoy nosotros también podemos gozar de esa realidad que ellos dejaron a nuestra disposición como herencia de un trabajo que ellos realizaron en pro de la sociedad en pro de todos los demás porque en realidad dice una persona muy querida dentro de la sociedad teosófica que el estudio el sacrificio y el servicio hacen digno al estudiante para servir a los demás y que al mismo tiempo le convierte en un instrumento digno al servicio de los maestros de amor compasión y sabiduría divina recordémoslo eso siempre que es muy importante tenerlo presente Carmen a pesar de su delicada salud como antes hemos dicho consiguió estudiar el inglés para traducir directamente las obras doctrina del corazón guirnaldas de amor a los pies del maestro y en colaboración el hombre de donde vino y a donde va y otros trabajos su criterio en problemas de ética sociales filosóficos y religiosos era claro y preciso y siempre afianzado en los principios teosóficos no mentales sino en los principios teosóficos de los que sacaba trascendentales consecuencias le gustaba la polémica y conservada preferentemente con personas ilustradas quería profundizar en los problemas que afectaban a la evolución y algunas de sus opiniones las exponía bajo el seudónimo en la prensa diaria de la localidad tenía varios seudónimos uno de ellos Valkyria la luchadora la Valkyria ella podía además de estos otros que me parece que algo puse hace unos años y los empezaremos Mujer de gran corazón las mejores energías de su alma era amar siempre y la ley puso pruebas difíciles en el camino de su vida que consiguieron despertar el sentimiento del amor impersonal indispensable para los que como ella laboran conscientemente en la vida para entrar en el angosto sendero que conduce a los pies del maestro dice a los pies del maestro que cuando el discípulo está preparado él claro que sí no puede ser de otra manera hay que estar preparado y estar preparado ¿qué quiere decir compañeros amigos míos? quiere decir haber transformado el carácter si el carácter no está a disposición del alma que asciende a la conciencia real a la fuente de la que procede no puede de ninguna de las maneras el alma escuchar a la fuente del espíritu esto es muy importante tenerlo en cuenta me gustaría alargarme sobre este particular pero no lo voy a hacer lo haréis vosotros en vuestro estudio a nivel particular esta difícil cualidad le permitió a ella transmutar los mejores sentimientos y afecciones en ardosa devoción a los maestros que fue precisamente la tónica sentimental en los últimos años de su vida mi hija me dice que me pare un minuto no es que tenga clarividencia ni clariaudiencia pero siento que me dice que me pare un minuto escuchad aquí mirad aquí mirad aquí a ver si lo veo yo aparecerán hombres una foto muy antigua carne en mateo al medio la veis en el medio carne en mateo rovira al chagorrell el bigote que mira hacia abajo detrás de rovira al chagorrell ramón mainadé lo veis arriba de pie hay unos cuantos ella iba a poner los hombres están apareciendo arriba a la izquierda están saliendo del cuadro y aquí bueno en este habéis visto a ramón mainadé y a carmen mateo el matrimonio que hay más cosas que ellos hicieron juntos bueno ya ha pasado el minuto ¿verdad? no aparece lo que yo quería que apareciera en 1901 ya en el siglo XXI contribuyó a fundar en esta época la librería esotérica más importante de Barcelona un hito en aquella época la librería más importante en todo Barcelona y además la editorial orientalista también ayudó a que se realizara la editorial orientalista ayudado evidentemente por José Sifre que es quien corrió por los gastos para que esa editorial orientalista tuviera lugar y que le dijo Sifre a carmen quiero que tu marido sea el director de la biblioteca orientalista que no te preocupes él lo hará él ya lo hará y cuando se lo comunicó él dice ¿cómo voy a hacer esto? ¿cómo voy a ser yo el director de la biblioteca orientalista de la editorial orientalista cuando hay otras personas nos han dicho de arriba para convencerlo de que tú tienes que ser el director y no te preocupes porque no estarás solo y te ayudaremos a poderlo hacer evidentemente se creó la editorial orientalista y tuvo la ayuda incansable y total por parte de Carmen y también por parte de José Sifre en su momento que corrió con todo el aspecto económico de la formación de esta editorial y de las primeras ediciones no solamente de la creación sino también de las primeras ediciones bajo el dinero o peculio la financiación bajo la financiación vale eso no sé lo que has dicho pero está en el esta biblioteca orientalista según se nos dice establecida por mandato oculto previamente notificado Carmen ayudó con el ánimo levantado y acertados consejos alentando a su esposo el señor Ramón Maynade que fue el director de dicha editorial en momentos de decaimiento mostrando ella admirable confianza en apoyo a los directores de la fraternidad blanca no es cosa para tomarlo a broma ella percibía esa realidad a través de qué a través realmente del Dios superior con el cual tenía ciertos esporádicos contactos convencida además del servicio y de la utilidad que ella podía prestar a la biblioteca orientalista en el desarrollo del movimiento teosófico en los países precisamente de habla hispana no solamente en Cataluña sino en todos los países de habla hispana ya en 1907 en el seno de la rama de Barcelona se iniciaron dos tendencias opuestas en una rama a veces aparecen tendencias opuestas una favorable a que dicha rama estableciera una biblioteca teosófica pública con extensión enciclopédica y organizara además cursos y conferencias públicas con el fin de hacer extensiva la difusión de la teosofía esto se iniciaba cuando la rama de Barcelona llevaba unos 15 años constituida y además disponía de medios más que suficientes para realizar este proyecto la tendencia una tendencia era protagonizada por Carmen Mateo que ella quería que la teosofía se abriera al mundo que no fuera una pequeña capilla encerrada para aquellos miembros de la sociedad teosófica que vivían dentro de la rama de Barcelona les costaba muchísimo abrirse para dar entrada a nuevos miembros Carmen Mateo dijo esto no puede ser hemos de abrirnos al mundo la teosofía está para darla al mundo para que el mundo conozca esta maravillosa enseñanza y que estas enseñanzas y esta literatura pueda llegar a todo el mundo esta es la opinión y la otra opinión evidentemente era contraria así se constituyó entonces una nueva rama en Barcelona que se llamó rama Arjuna a la que tengo la satisfacción de haber de haber conducido durante muchísimos años como secretario de esta rama ahora este es el último año porque han habido nuevas votaciones y ha salido un nuevo miembro que va a continuar la obra de rama Arjuna y pienso que lo va a hacer bastante bien porque la coloco a fondo es mi hija coloco sé sé que es lo que va a hacer y no hará nada que sea contrario a las enseñanzas teosrópicas también podrás regañarla como te decía tiene carácter para todo pero tiene conciencia para todo también y esto es muy importante porque para triunfar dentro del mundo interno del ser hay que tener carácter no se puede ser débil hay que tener carácter fortaleza y voluntad para triunfar internamente no es una cosa externa para triunfar internamente hay que tener carácter pero tener un carácter que se haya modelado en los principios superiores que la teosofía da al mundo con el fin de transformar la humanidad así que pienso que ella pues como como Ana María y como Ángeles que han nacido en un núcleo familiar teosófico han sabido también trabajarse de forma y manera de poder entender y comprender y llevar a cabo estas enseñanzas bajo su responsabilidad y esto es lo que hacen aquellas personas personas que tienen carácter y no me pueden decir que no tienen carácter porque ya sabéis aquella frase que todos conocéis por sus hechos los conoceréis solamente por esto vemos que hay un carácter que dentro de la intimidad más profunda del ser la conciencia está elaborando siempre un trabajo de difusión con el beneficio de que los demás se beneficien no en beneficio propio sino que los demás se beneficien porque hay un pensamiento detrás que si los demás se benefician como yo hago parte de la totalidad también me beneficio ¿os dais cuenta del proceso oculto teosófico que nos da a entender todo lo que hagamos en beneficio de los demás aunque coarte las cosas de nuestra personalidad nos beneficiamos internamente continuamos así se constituyó la rama Arjuna el 1 de enero de 1908 cuya carta constitutiva se obtuvo el 4 de abril de 1908 en el signo de Aries mira que bien el presidente durante tantos años también pertenece al signo de Aries porque se necesita fuerza voluntad para elegir algo y yo no es para ponerme para ponerme fuerza para ponerme flores tengo que beber pero que si puedo decir que cuando me propongo algo debo de hacerlo nueva truene haga nieve haga lo que haga aquello que me he propuesto aquello tengo que hacer y no puedo deshacer aquello que mi alma me ha dicho que debo de hacer porque siempre aquello que debo de hacer viene del interior no viene del exterior cuando viene del exterior que es lo que decimos lo que no se hace un día lo se hace otro lo que no se hace hoy se hace mañana y así sucesivamente pero cuando viene de dentro lo que debo de hacer lo hago ya cueste lo que cueste dure lo que dure no puedo marcharme a dormir sin haber terminado aquello que he de hacer no sé si me dirá algo mi hija pero os digo ayer a las 2 de la mañana estaba trabajando para la teosofía en todos estos procesos con lo cual ves una voluntad de hierro que no la deja ir a la cama a descansar hasta no haber terminado lo que se ha propuesto realizar bueno esto ella me va a reñir pero bueno yo tengo que decirlo porque es la verdad y porque es la futura no porque es la futura porque ella es la presidenta de la rama de cuna y habrá una continuidad que me parece que enriquecerá enormemente el plan teosófico de Cataluña otro punto muy interesante sobre Carmen Mateus en 1912 la prensa teosófica anunció en París un concurso internacional no nacional un concurso internacional con un premio metálico cedido por el señor Howard y tres otros convención honorífica para los mejores trabajos en francés o inglés bajo el tema la vida teosófica informada Carmen de la noticia resolvió tomar parte y puso a pesar de lo delicado de su salud manos a la obra y con pasmosa facilidad escribió el trabajo de modo tan espontáneo que el borrador apenas fue corregido demostrando con esta circunstancia cuán bien asimilados tenían los conceptos esenciales expresados en ese libro que se publicó y que está publicado en ese libro que se llama la vida teosófica la mayor dificultad que tuvo que vencer Carmen Mateo fue lo limitado del trabajo porque te daban un tiempo y unas hojas limitadas porque evidentemente habría muchas personas que se presentaron a ese concurso fue lo limitado del trabajo cuya reducida extensión en el número de páginas impuesta previamente por el jurado del concurso un jurado internacional no nacional y lo vuelvo a repetir internacional escribió su trabajo en español y mediante la intervención de una buena amiga Madame Marie Robestran lo traduzo al francés y presentado oportunamente al jurado que le concedió la primera distinción honorífica y fuera del concurso un modesto premio en libros ahí se ve rápidamente que no era un estudiante pasajero si un estudiante con una profundidad tremenda una persona femenina con una intuición a la palma de la mano porque ya sabéis vosotros que la intuición viene de Udi y que Udi es sabiduría y intuición y ella tenía a través del cuerpo causal abstracto este contacto directo y pudo escribir este pequeño librito que yo tengo que escribió en profundidad y exitó su marido y se llama la vida teosófica Carmen fue el alma y la presidenta fundadora de la rama Arjuna durante siete años porque la fundó en 1908 y en 1915 falleció porque ya sabéis que estaba muy delicada y en este año 1915 falleció por lo tanto nosotros celebramos en el 2015 en el centenario lo celebramos en el 2015 sí en el centenario de la de la fundación de la rama Arjuna y ahora pues vamos a celebrarla dentro de dos años vamos a celebrar de nuevo el 125 creo que se llamaba ¿has hecho los números? sí porque ahora no recuerdo cuándo era cuando se volverá lo volveremos a realizar porque sí, sí la celebración pero era 1908 no en 1908 se creó la rama Arjuna en 1915 falleció falleció Carmen exactamente falleció Carmen en el 1800 no en 1915 Carmen fue el alma y la presidenta fundadora de la rama Arjuna durante siete años hasta que falleció el 27 de mayo de 1915 esa carta constitutiva desapareció cuando la guerra civil de España la que tenemos actualmente es una doble que pedí a diar a través de la mamá de Ángeles Torra que la tenemos presente aquí que ella ha sido durante muchísimos años mientras yo estuve presidente de la marcuna pues mi secretaria la verdad es que lo hacía todo porque era la mujer con una capacidad de trabajo que no puedes llegar a imaginar no comía pero trabajaba bebía poco pero trabajar trabajaba mucho en fin han habido en todas estas épocas grandes personas que han dejado un rastro que si nosotros los seguimos podemos instruirnos con gran facilidad de ese trabajo teosófico que ellos nos han legado sea una doble que pedía a diar siendo quien os habla presidente de la marcuna en 1800 en 1985 éramos en aquella época 10 miembros y hoy somos 80 por lo tanto no hemos hecho un mal trabajo hoy somos 80 miembros quizá con seguridad la rama más numerosa de España y no sé si de Europa no sé si de Europa como rama me refiero como rama quien sabe si Carmen Mateo de Mainadé actualmente y en lo sucesivo es su beba y guía protector de la marcuna pues no me extrañaría nada en absoluto agrupados alrededor de ella guiados por sus consejos alentados por la fe y entusiasmo siempre vibrantes en su noble corazón se pudo salvar multitud de dificultades e inconvenientes hasta dejar a rama arjuna dispuesta a continuar y así ha sido la trascendental misión por la que fue creada rama arjuna quiero resaltar que fruto y esto es muy interesante y si ponéis un poco de atención lo comprenderéis muy bien quiero resaltar que fruto de esa reunión de esa unión de Carmen Mateo y Ramón Ramón Mainadé nació en Barcelona el día 13 de junio de 1908 es decir de cuando se fundó la rama arjuna en 1908 nació Josefina Mainadé Mateo más conocida por nosotros por Pepita Mainadé Mateo bajo el signo astrológico de Gémenis en esa puntera familia de notables y reconocidos teósofos por lo tanto no solamente en 1908 se germinó lo que es la formación de la rama arjuna sino también el nacimiento de Pepita Mainadé Pepita Mainadé nació tres meses después de haberse organizado rama arjuna ¿encontráis que esto es una casualidad? ¿o encontráis que tiene connotaciones con la vida de la búsqueda de lo que es la enseñanza teosófica? Estando su madre Carmen embarazada lo digo aquí pero embarazada de Josefina fundó la rama arjuna a la que dio el nombre de uno de los héroes del poema Hindu Mahatharada casualidad resultado del karma del pasado rama arjuna se gestó sincrónicamente a la vez que Josefina Mainadé y agarrao porque Josefina o Pepita Mainadé a los 14 años ya era un miembro activo de rama arjuna donde se la conocía cariñosamente como Pepita a los 16 años publicó su primer libro el tesoro de maya podéis encontrarlo se editó el tesoro de maya más tarde asura maya habréis oído de asura maya y después plotino su padre siempre le decía por favor haz un libro sobre plotino y ella decía no me atrevo a hablar de plotino porque considero que es algo tan hermoso y grande que no me veo capaz de hacerlo pero cuando bueno son las nesas que no están aquí pero cuando Ramón Mainadé falleció entonces ella escribe este libro sobre plotino y lo dedica a su padre diciéndole he negado siempre no escribir el libro sobre plotino pero ahora lo hago y veo que tenías razón porque el contenido del mismo es algo realmente extraordinario tengo que decir que Pepita Mainadé tenía ese contacto con la realidad interna y hace desde joven porque de qué manera que ocurrió no lo sabemos pero realmente tenía alma de artista porque ella pintaba era hacía poesía el ayuntamiento y la diputación la llamaban para hacer grandes homenajes escribió una cantidad enorme de libros que yo he leído y puedo aseguraros que para mí le llevaban la mano para escribir como fue el caso de Luz en el Sendero que dice Mabel Collins habéis estudiado Mabel Collins ella dice esto este libro no lo escribo Mabel Collins se llamaba Cox era alemana Cox el Mabel Collins es un seudónimo que ella utilizó para las obras teosóficas no era su nombre y dice como alguien cuyo parentesco tengo aquí una persona me dijo en la ocasión lo mismo que dijo o escribió Mabel Collins que alguien me cogió la mano y entonces sin ser yo escribí pero no era yo quien escribía directamente el yo superior tal y como ocurrió con Madame Blavatsky directamente el yo superior utilizaba la mano de Blavatsky utilizaba la mano de Mabel Collins y ella se enteraba al momento de aquello que estaba escribiendo qué grandes personas han habido en este momento en la formación y este que me dijo en un momento determinado que también hablaré de él y de la persona me dijo le dijo una mano misteriosa levantó mi mano y la puso en el hombro de ella ella reposó su cabeza sobre mi pecho y yo me dije ya es mía qué cosa tan hermosa qué bellos pasajes han vivido estos teósofos no digo quién es Josefina formó parte de la asociación de idealistas prácticos en la que uno de sus creadores fue el pedagogo teósofo y escritor don Ampilio Bruschetti quien dedicó varias obras tanto a ella como a sus dos amigas del alma Esther Ricolao y María Sola Ferrer de Sellares tres lirios blancos puros que él les instruía porque veía en ellas un futuro espiritual que estaba a flor de piel tres lirios blancos puros dice Antulio Bruschetti no sé si conocéis el autor pero deberíais leer los libros de Antulio Bruschetti un pedagogo realmente extraordinario que creó escuelas de enseñanza y que tiene pues en las escuelas y universidades en Valencia un gusto enorme por el agradecimiento que el ayuntamiento tiene sobre su obra y una vez que estuve en Valencia un señor vino a verme y me dio me regaló un libro de Antulio Antulio Bruschetti de su obra de pedagogo y entonces yo le dije sí está muy bien estoy contento de recibir y me lo va a dedicar sí se lo dedicó pero a partir de ahora usted tendría que fijarse en la vida teosófica que Antulio Bruschetti realizó en toda su vida y dice pues lo voy a hacer hizo el libro sobre la teosofía que él vivió y en ese libro habla también de estos tres libros puros blancos y puros que eran a su parecer Esther Nicolaou de Peter Maynade y María Solar Ferrer de cereales yo me emociono cuando digo estas cosas me han dicho bebe agua estas tres amigas como tres lirios puros de una misma planta cuidada especialmente por el jardinero espiritual de edad avanzada don Antulio Bruschetti y sus tres discípulas adolescentes en aquel momento que han fallecido ya han fallecido hablábamos de principios del siglo 21 siglo XX durante la guerra civil María Solá Ferrer de Sillares siendo ya catedrática se exilió a México y trabajó en la universidad yo mismo yo mismo tuve el placer de acompañar a María Solá ya anciana en su último viaje a Barcelona a varias ramas para dar sus conferencias y puedo decir que a pesar de tener en aquel momento ya muchísimos años creo que más que yo que tengo ahora tenía una mente lúcida cristalina clara pero que forma de hablar tan espontánea y como te explicaba anécdotas de su vida pasada de una manera extraordinaria que te dejaba embelesado y ella me tenía que decir cuidado conduce conduce tú conduce al mismo escucha al mismo tiempo escucha pero mira la carretera Esther Nicolau otra otro lirio de esa de ese trío de adolescentes Esther Nicolau fue la primera presidenta femenina de la sociedad teosófica española una persona femenina la primera persona femenina como presidenta de la sociedad teosófica española don Santurino Torra que ya estaba en movimiento ahora estoy hablando más allá del del 2015 pero me veo en la necesidad de hablar puesto que estoy hablando de Esther Nicolau Esther Nicolau pues ya tenía sus años por lo tanto ya avanzamos años hacia adelante pero tengo que decir esto Saturnino Torra destacado instructor y conferenciante teosófico en todo el territorio español es el quien tuvo mantuvo la flameante antorcha teosófica hasta el año 1978 junto con el señor Vicente Olivares el doctor Eduardo Alfonso y el señor Talavera hasta el fallecimiento del dictador Francisco Franco una vez legalizada nuevamente la sociedad teosófica española el señor Santurino Torra fue elegido presidente siendo a su vez padre de la actual presidenta aquí presente con nosotros de la sociedad teosófica española la señora Ángeles Torra Brón presente y organizadora de esta escuela de verano así que tenemos descendencia de estas personas que dejaron para todos nosotros una herencia de incalculable valor sobre enseñanzas teosóficas y sobre todo a mi entender por el ejemplo de sus vidas ya con 51 años Josefina Mainadé estoy haciendo un gran salto en el tiempo pero voy a regular un poco Josefina Mainadé Pepita Mainadé para todos nosotros se casó con Luis Lorenzana secretario general de la sociedad teosófica española después de la guerra civil se trasladaron a las palmas de Gran Canaria donde Josefina se relacionó y colaboró con los círculos ateneístas y artísticos en el despertar de la conciencia digo no conciencia sino en el despertar de la conciencia más allá de la conciencia ya con 51 años Josefina Mainadé viajó a México visitar a su querida hermana María Solá Ferrer de Sellares donde continuó difundiendo la teosofía y publicó una serie de biografías de filósofos y maestros religiosos tales como Asuramaya el horóscopo del mundo Orfeo Moisés faraonas y sacerdotisas libro de la salida a la luz del día donó libros autodegrafiados a la sociedad teosófica de México y a finales de los años 1960 regresó a Barcelona donde falleció su esposo Luis Lorenzana en agosto de 1968 Josefina siguió trabajando incansable y a principios de los años 1970 publicó en México con su amiga María Solá la colección la triada sagrada de la humanidad que divulgaba enseñanzas básicas de las diversas religiones estoy hablando ya de mucho tiempo hasta adelante que seguramente Ángeles ella hablará porque tiene toda esta información pero estos son puntos esenciales que yo quiero también transmitiros porque estos los he vivido y que de alguna manera me han aportado un desenvolvimiento de conciencia que era indispensable para trabajar teosóficamente con todos vosotros a principios de 1978 a través de Ramón Puch yo tenía concertada una entrevista con María con Josefina Maynade o Pepita Maynade a la que quería conocer personalmente y decirla lo mucho que apreciaba sus libros lamentablemente este encuentro no se pudo realizar a causa de una enfermedad por la que se desprendió del cuerpo físico a la edad de 70 años en un 22 de junio de 1978 lamenté mucho el no poder hablar con ella porque me hubiera gustado no intercambiar porque no era para intercambiar me hubiera gustado aprovecharme saborear un poco de sus enseñanzas porque en aquella época era un poco accedido y preguntaba y preguntaba y indagaba a través de estas personas con ciertas preguntas un poco comprometidas pero bueno ellos como buenos teósofos pues seguramente que comprendían el porqué hacía estas preguntas y me respondían en ocasiones Josefina Maynadé Mateo desde muy temprana edad colaboró en la labor teosófica al amparo de sus progenitores Carmen Mateo y Ramón Maynadé de los que recibió las primeras enseñanzas que pusieron en órbita sus principios superiores al servicio de la humanidad y la incansable labor de divulgación teosófica que marcó su vida siguiendo el ideal de una verdadera fraternidad universal y del conocimiento de la verdad hasta aquí la vida de estas personas que he nombrado tan interesantes como Carmen Mateo de Pita Maynadé Ramón Maynadé Bruschetti y Armando su padre hicieron también una labor extraordinaria sobre este contenido creo que habréis visto también aquí en la calle Talleres donde se publicaba estudios teosóficos creo que habrá salido ¿verdad? habréis visto hay algo que también quiero comunicaros porque evidentemente está hecho también por un un teósofo de la vieja guardia a la que pertenecían en todos estos y que se llamaba José Plana José José Plana Dorca que dedica a la memoria de Montelieu una cortísima poesía que dice lo siguiente a la memoria de Francisco Montelieu desencarnado el 10 de mayo del año 4994 del Kali Yuga del Kali Yuga si el breve espacio de la tumba fría tragar pudiese a la centella humana la ley del karma justa no sería y un delirio quizás fuese nirvana de la escoria no más la escoria vana donde la excesa tributis se escondía te despojaste en época temprana para cuanto en el mundo te quería tú distes a la verdad culto supremo al fraternal amor llama sagrada salvaste valeroso el lance extremo siendo la paz contigo en su morada de tu recuerdo inextinguible oh nemo huella profunda quedará grabada José Plana Dorca y ahora viene lo que nuestro querido hermano Luis que está por allí debajo exactamente por allí nos ha recordado sobre recuerdos de Montoliu y este recuerdos de Montoliu con esto termino esta exposición el título es desperté y recordé no es un despertar de lo físico es un despertar de lo eterno y recordé que recordó sus vidas pasadas aquellas lejanas vidas en las que en su propia tierra en que lo recuerda está él viviendo o vivió en actualidad vida dice y él alonja ese alonja es el nombre que se daba a los hierofantes egipcios más elevados el alonja me dijo hijo mío el recinto ya está concluido mi pueblo ya está seguro mira mi sello y grábalo en tu mente no es la transitoria sino en la perenne no lo grabes en tu mente concreta no grábala en tu mente perenne no en la transitoria sino en aquella que siempre estará presente en esa mente de lo abstracto en esta mente que no es dual en esta mente que solamente aloja la verdad y la espiritualidad y en el mismo instante en uno de los colosales bloques de granito con los que habíamos construido las murallas está hablando de miles de años hacia atrás con las que habíamos construido las murallas de las murallas ciclópeas que rodeaban Tarragona en tiempos ancestrales en el ángulo de una de las torres robustas que al norte miran aparecieron esculpidas las tres cabezas en una eso hay que trabajarlo y pulirlo en vuestra intimidad las tres cabezas en una bueno yo puedo lanzar una pequeña idea que sería el constructor el conservador y el destructor por lo tanto las tres cabezas en una porque estos tres aspectos surgen del uno cuando el autor escribió sus recuerdos en diciembre de 1891 existían todavía estas tres hoy nos dicen que al parecer solamente quedan dos bien maltratadas por el tiempo pero que el que tenga humor y ganas puede ir y en una de estas rocas ciclópeas mirando al norte podrá ver esculpidas en un punto alto estas dos cabezas porque parece ser que la tercera ha desaparecido maltratadas evidentemente por el tiempo y el inofante alonja volvió a decirme estamos hablando de un diálogo interno real auténtico cuando el uno se convierte en dos aparece el triple cuando el uno se divide y aparece el dos automáticamente aparece el triple el tres podríamos decir padre hijo espiritual espíritu santo pero como dice la teosofía primer logos segundo logos tercer logos bien vamos a continuar por lo tanto estos tres no son más que uno tú eres aquel uno le dice alonja a montoliu tú eres aquel uno y vosotros también cada uno de vosotros sois aquel uno que se manifiesta de una manera trina pero que en la individualidad se manifiesta de una manera trina pero que tiene sus raíces en el uno por eso nos dice tú también eres aquel uno tú eres aquel uno si bien no te reconoces ni siquiera como tres pues estos tres se te revelan en cuatro aspectos transitorios estos cuatro aspectos transitorios ¿cuáles diría que son mental concreto cuerpo emocional doble etérico cuerpo físico porque son los vehículos transitorios no permanentes pero la triada es permanente esa triada permanente está a disposición siempre del uno de ese uno que llamamos la monada emanada directamente del lobo solar por eso se nos dice que somos una chispa emanada de la gran hoguera que simbolizamos a la divinidad total y una simbolizada emanada no quiere decir creada quiere decir que esta chispa emanada tiene todo el poder de la hoguera en estado latente esperando que dominemos nuestro cuerpo emocional nuestro cuerpo mental y nuestro cuerpo físico para poner estas herramientas a disposición del uno esto es importante tenerlo claro en nuestra conciencia porque esta es precisamente la labor que todos debemos de realizar en purificar nuestro cuerpo mental emocional y físico es decir nuestro carácter en presente durante varias existencias las olvidarás de estos miles de años hasta este momento en que despertó y recordó se olvidaron estas visiones que aparecieron en este año 1793 en su conciencia contemplarás mi sello y entonces entonces verás y comprenderás en este momento Montoliu Montoliu estaba preparado para ver y comprender desperté dice Montoliu desperté porque le había quedado dormido al pie de esta inmensa torre construida con bloques en bruto y colosales como el resto de los que constituyen el recinto de una de las principales ciudades que constituyen el recinto de unas ciudades hoy día de Cataluña llamada Tarragona a cuyo recinto la sabiduría oficial llama prehistórica pues toda su historia se reduce a una serie de hechos acaecidos durante dos o tres mil años y ni aún estos los conoce con gran exactitud vi porque en cuanto se abrieron mis ojos contemplaron la triple cabeza bien maltratada por el tiempo pero perfectamente visible en un ángulo de la torre y recordé porque a manera de relámpago pasaron por mi mente escenas largo tiempo olvidadas miserias y alegrías desastres y victorias combates en el mar y en la tierra desembarcos luchas en la playa una costa salvaje un promontorio elevado en el cual las olas se estrellaban con furia coronado por frágiles obras de defensa una arremetida furiosa cadáveres heridos lamentos gritos de triunfo y de desesperación yo estoy convencido de todo esto porque he tenido una experiencia directa también con un clarividente que también pudo contemplar a través de esta visión lo que ocurrió en época medieval lo que ocurre que una vez realizado esa experiencia están desechos y tienen que estirarse en cama y recuperar las energías porque hay un desgaste de vitalidad tremendo en el etérico cuando el etérico falla evidentemente el cuerpo no se aguanta ya sabéis que el doble etérico es un vehículo de vitalidad y cuando hay un gran desgaste y a partir de estas visiones se producen en el plano astral y en el plano etérico entonces hay un gran desgaste de vitalidad que llevan al individuo a hacer un descanso largo para recuperar nuevamente energías hay un puñado de ejemplos que podríamos enumerar sobre este particular pero vamos a dejarlo para otro día simplemente decir que yo he tenido este contacto con una de esas personas y eso no todo el mundo lo puede decir porque se lo callan no lo dicen no lo hablan y tuve la suerte precisamente de poder trabajar varios años con una de estas personas no digo nombres porque tampoco los los conocéis porque ellos no han hablado nunca de estos temas pero yo he trabajado durante 10 o 12 años con ellos y he podido apreciar o he tenido más que apreciar tener pruebas realmente de estas facultades que ellos tenían y que realmente estoy muy agradecido porque ellos me hicieron conciencia de comunicarme realmente con palabras y obras el contenido de estas experiencias continúo coronamos la eminencia la construcción del recinto fortificado con bloques inverosímiles cantos robados de los alrededores cuyo peso disminuía como por encanto al ser transportados lo cual nos chocaba un poco como el ver hoy una grúa levantar cosas más extraordinarias todavía sin que nos llamara la atención pues con nosotros viajaban algunos de aquellos que saben en ese viaje que realmente Montoliu vivió miles de años atrás con ellos viajaban algunos de aquellos que saben y aquí un extracto de lo que escribía nuestro querido maestro es un extracto no es la totalidad el maestro Montoliu en estudios teosóficos en la fecha ya citada y terminamos diciendo evocando todos estos recuerdos y reconstruyendo mentalmente las escenas por él descritas que dieron origen a la construcción de las que actualmente llaman murallas ciclópeas en Tarragona a la vista del sello impreso por el Alhom Ha del que como he dicho solo existen dos desfiguradas cabezas restos de la actividad materializada por el gran sabio precursor e importador de nuestras enseñanzas transmitidas hasta nosotros por uno de sus discípulos predilectos he tenido la gran satisfacción de dedicar un recuerdo de gratitud a aquel gran ser que supo venciendo toda clase de dificultades despertar del somnoliento letargo en que se hallaba la humanidad siendo digno portador de enseñanzas nuevas para la época que han definido claramente la orientación de todos aquellos que buscan y se desvelan por el bienestar de los hombres todo esto me hace recordar la gran labor llevada a cabo por Montoliu durante su corta estancia en la tierra después de la manifestación de la gran doctrina que él propaló con gran acierto y las palabras de Ania Vestan en ocasión de su desencarnación que dirigió a los teósofos españoles repito lo que hemos dicho esta mañana es necesario que la obra de Montoliu no parezca no perezca con su vida física y el amor que sentís por él será para vosotros una inspiración sirva este recuerdo para alentar a todos los teósofos teniendo presente la necesidad de perpetuar la obra del maestro Montoliu sirviendo para ello de inspiración de amor y el agradecimiento que hacia él sentimos todos los que profesamos las ideas teosóficas y aquí me parece que ahora hay la imagen de los fundadores de la sección española de la sociedad teosófica dieron lugar a la formación de de la de la carta constitutiva en el en el 2022 ¿verdad de que ahora saldrá? no lo sé sí están aquí estos son los presidentes que habían en aquella época donde de alguna manera trabajaron ya después de que Sifré hubiera muerto y ellos decían qué contento estaría si Sifré levantara la cabeza puesto que ahora hemos logrado lo que tanto él ansiaba la formación de la sociedad teosófica con carta constitutiva a nivel de toda España y este es el trabajo que nuestra presidenta Ángeles Torra os va a presentar el día de mañana mañana sobre esta carta constitutiva del 2022 que verdaderamente se realizó con los mismos con los mismos nombres de aquellos miembros que ya estaban dentro de la sociedad teosófica antes que la carta constitutiva fuera escrita para que los españoles tuvieran la representación de la sociedad teosófica en España he dicho muchísimas gracias por vuestra atención no, nada, nada eso, eso así sí así sí todo lo que queráis si estáis muy contentos con una manera pero si estáis muy, muy, muy contentos con una manera esto lo decía Saturna Torra no lo digo yo ahora si hay algún tipo de pregunta si hay tiempo yo no lo sé porque la dirección manda un par de preguntas no lo sé 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 Gracias.